Seguramente es que adquiriste tu kit de asociado y estás al 25% de descuento y estás buscando los beneficios que tienes al calificar al 35% de descuento. Y son muy básicos. Escuche y pon atención. Primeramente, generar un ingreso adicional. Es importante que sepas que puedes generar un ingreso adicional. Te voy a pasar tips para ganar. ¿Y cuáles son los beneficios? El 35% de descuento es muy bueno. Compras tus productos directamente y es más barato. Es muy bien. Y como distribuidor independiente Herbalife, todos iniciamos al 25% de descuento. Hay diferentes niveles de descuento por consumo y por ventas mensuales. Y una persona que inicia como nuevo distribuidor al 25% de descuento, puedes vender. Es muy importante. Tú puedes tomar y recomendar. Y eso te puede generar una utilidad, una ganancia. Y segundo nivel de descuento, el 35% de descuento. Lo que necesitas para lograrlo son solamente 500 puntos de volumen en un solo mes. También puedes ganar. Y las dos formas de lograrlo. Número uno, por diferencia de precio, el 25% de descuento o al 35% de descuento. Escuche y pon atención. Tú ganas la diferencia. Ejemplo. Tú estás al 25% de descuento y tú vendes el producto. Te ganas 250 pesos. Vendes mil pesos. Estás al 35% de descuento. Y vendes mil pesos. Y tu ganancia es de 350 pesos con un diferente descuento. Ahora, escucha. Es segundo por comisiones. Segunda opción por comisiones. Estás al 35% de descuento. Y tú invitas a una persona. Esa persona compra su kit de asociado, un nuevo distribuidor, un nuevo asociado. Y esta persona compra el producto al 25% de descuento. Tu utilidad es el 10% en un cheque de comisiones que te lo entrega Herbalife cada 15 de cada mes. Ahora, más descuento igual a más comisiones. Así que invita a más personas para que puedan ganar con la recomendación directa de Herbalife Nutrition. Si estás interesado en adquirir tu kit de asociado, déjame un comentario. Y hasta aquí el video. Te saluda Cristian Contreras. Dale like, compártelo, suscríbete, activa la campana de las notificaciones. Y en Herbalife todos pueden ganar.